Bueno, si no, si, más bajito, más bajito ¿También no traemos el mezcal? Yo sé bien, ¿no? Ahí sí Bueno, pues arrancamos Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Y dices que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley ¡Manos arriba! No tengo trono en mi reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey